¿Qué onda? ¿Qué onda? ¿Cómo anda la gente por ahí? ¿Hay alguien ya conectado? ¿Hay alguien por aquí viéndonos? Pues, este... como ya vieron en el título de esta transmisión en vivo, vamos a hablar... Hola Mons, ¿cómo estás? Bueno, como les decía, esta transmisión en vivo en esta ocasión es para hablarles de X-Men Dark Phoenix, la película la acabo de ver, y pues estoy aquí para hacer las primeras impresiones, voy a dejar a ver si alguien más se empieza a conectar, alguien más se une a nosotros para poder empezar de lleno a platicar de esta película. Se estrena el 7 de junio, si no me equivoco, no, si se estrena el 7 de junio, ahorita corroboro aquí la información, pero se estrena el 7 de junio, esta película que es protagonizada por Sophie Turner, muchas personas la ubicarán más por el personaje que interpretó en Game of Thrones. Jessica Chastain, Jessica Chastain es la villana en esta historia, obviamente regresan todos los demás actores que habían ya participado en las últimas películas de X-Men, James McAvoy como el profesor Xavier, también Michael Fassbender como Magneto, creo que puedo adelantarles que Magneto para mí, bueno, Fassbender, su actuación y la interpretación que hace aquí en Magneto, bueno, de Magneto en esta película, se me hace lo mejor, lo mejor que podemos ver y disfrutar en X-Men Dark Phoenix, película que justo, de hecho, de hecho, hoy que fue la función de prensa para medios aquí en México, en Estados Unidos se llevó a cabo a la par, según yo, se estaba llevando a cabo la premier mundial, la premier mundial de esta película, miren aquí, por ejemplo, ahí hay unas fotitos de todos los actores, Nicholas Holt que hace a Bestia, Jennifer Lawrence, se me había olvidado mencionarla, bueno, obviamente, hace a Mystique, estuvo ahí presente en la alfombra, aquí están las fotos, de hecho, ahorita las voy a descargar y compartir aquí en sala 7 para que las vean, pues bueno, creo que es momento de empezar de lleno con esta película, X-Men Dark Phoenix, exactamente, miren, estoy viendo ahí que hoy en el teatro chino fue la premier, fue la premier mundial de X-Men Dark Phoenix, ok, entonces empezando, Dark Phoenix, obviamente la película se centra en Jean Grey, Jean Grey es el personaje que interpreta a Sophie Turner, y fíjense que hace un buen trabajo, actualmente creo que no le pide nada a ninguna otra película, hacen un buen trabajo todos los actores, en general no hay nadie que desentone, obviamente las palmas, ya se los mencioné, se las lleva Michael Fassbender como Magneto, James McAvoy y Jessica Chastain, me parece que pues lo hacen fenomenal, son muy buenos actores, nos han entregado grandes trabajos en sus anteriores películas, y en esta ocasión no demeritan, entonces por ese lado actualmente me gustó, me gustó mucho, me fascinó Michael Fassbender, otro punto a recalcar, creo que no es necesario que vayan visto las películas anteriores de X-Men para poder entender esta trama, esta trama poco a poco se va explicando solita, entiendes la problemática, por medio de diálogos entiendes que es por lo que está pasando uno de los personajes, y que es lo que vivió en anteriores películas para comportarse de cierta forma, eso está chido, que otra cosa me gusta, bueno, si se apega al cómico no, eso lo voy a dejar para la reseña completa, puede que algunos de los fans si se decepcionen un poco de esa película, a mí en términos generales me gustó, me parece que es un buen ciclo, bueno, cierra dignamente un buen ciclo, no se me hace la mejor película de X-Men de todas las que hemos visto, independiente de X-Men, no contemos las películas de Wolverine en solitario, la de Logan, obviamente la mejor donde participa un mutante es la de Logan, entonces, pues por ahí, creo que en general las películas que son de X-Men, esta, debo ser sincero, no es la mejor, pero cumple, a mí me parece un buen cierre de ciclo, es digno, la trama me parece que es un poco lenta, no es muy ágil, las escenas de acción en general me parecen también buenas, obviamente si nos ponemos a comparar las escenas de acción con otras películas, inmediatamente lo primero que pensamos todos es Avengers Endgame o Avengers Infinity War, obviamente no está a la altura de esas escenas, tanto dinámicas, obviamente a pesar de que aquí en Dark Phoenix estamos viendo a un grupo de mutantes peleando contra otro grupo de mutantes, o por lo menos eso hemos visto en sus películas, pues no logran alcanzar el nivel de epicidad de Avengers Endgame ni de Infinity War, obviamente, pues porque ya también, pues digamos que logran tener muchos elementos más según los superhéroes que vemos en esas películas para poder enfrentarse al villano que las que acabo de mencionar, pues obviamente es Thanos, ¿no? Entonces por ese lado, no, obviamente no alcanzan ese grado de emoción, de agilidad, de efectos especiales, no, pero sí me parece que cumple muy bien con las expectativas generadas en cuanto a sus escenas de acción, cumplen perfectamente, tal vez sí me hubiera gustado ver un poquito más, pero ponte a pensar también después cuáles son los poderes que tienen estos mutantes, pues realmente no son como algo que pueda hacer que te vuela la cabeza visualmente, el profesor Xavier, pues no, es un psíquico, igual que, pues no sé, el que se me hace que más podrías utilizarlo es Storm, y sí, pues utiliza algo tipo como Thor, ¿no? con los rayos y los lanza y todo esto, esa parte también está padre, pero pues al final de cuentas no tiene enfrente a un rival que pueda, pues como sacarle más jugo a esta parte, aún así creo que hacen un buen trabajo en las escenas de acción, debo aceptar que hay un momento en la batalla final donde sí es así como, ok, ok, ahí viene lo bueno, bah, que se peleen, chido, y sí está ese momento donde esperas que explote, después creo que no logra culminarse, pero cumple, me gusta, este, definitivamente Magneto, Michael Fassbender en esa parte, cuando, me parece que también es el que más luce en ese sentido, en las escenas de acción, creo que le sacan jugo a lo que él puede hacer, que es manipular, obviamente, todos los objetos de metal, y tú dices, bueno, ¿qué es lo que puede hacer? pues aventártelos, no, creo que logran hacer varias escenas muy originales, que no te esperas, utilizando todo ese elemento de poder manipular los metales, en esa parte me gustó también Magneto, que otra cosa, el conflicto que hay, tanto psicológicamente, sentimental, entre los mutantes, también me gusta, es simple, no buscan que la trama sea realmente compleja, no buscan buscando como el hilo negro, o realmente encontrar partes así súper elaboradas, conectar personajes con otros, y de repente dar un giro de tuerca, no, realmente creo que logran plasmar una trama sencilla, sin ningún problema, que puede mantenerte entretenido, y creo que ese es el principal objetivo de estas películas, que te mantengas entretenido, que no te aburras, esta película creo que lo logra muy bien, y logra combinarlo con esta parte sentimental, un poquito más de drama, por ahí de repente, también me gusta, no abusan de él, logran hacer una buena combinación, el nivel no logra ser demasiado ágil, pero aún así, te mantiene entretenido, que otra cosa les puedo comentar, siento yo que el atraso que hubo en su estreno, creo que se atrasó en un par de ocasiones, es debido a toda esta compra que pensaba hacer, bueno, la compra de Fox por parte de Disney, me parece que sí influyó mucho en estas partes, por ahí leí o me enteré de que hubo varios reshoots, o sea que tuvieron que volver a filmar algunas partes, agregar, cambiar como cositas, y sí se nota dentro de la película, y me parece, no estoy seguro, esta es una teoría mía, es que esto se debe a que estaban buscando como ver cuál era la reacción del público con esta película, dejar un final abierto, digámoslo así, como que no sabes si ya es el final completamente de esos personajes, sí de esta saga, sí de este ciclo, pero te dejan entender, se ve un poquito ahí la posibilidad de que puedan ser reutilizados estos actores y estos personajes para que se unan al universo cinematográfico de Marvel, que es donde estaba Iron Man, todo este Spider-Man, todo ese universo cinematográfico, que lo puedan incluir, o que al final de cuentas decidan volver a utilizar a sus actores y retomar su historia de nuevo, entonces siento que el atraso y todos los cambios que hubo alrededor de esta película se debe a eso, a que Disney pues ya ahora compró Fox y están viendo la manera de cómo en un futuro, en un futuro lejano, no es un futuro próximo, pues vean cómo pueden incluir ya sea a estos personajes o a otros, entonces por esa parte creo que es una de las razones por las que hubo tanta situación y que también la trama a lo mejor no termine de culminar como a lo mejor varias personas les hubiera gustado, varios compañeros con los que subí platicando terminaron la función, salieron decepcionados, no les gustó tanto, a mí sí me gustó, yo fui de las personas que tuve oportunidad de ver 30 minutos, cuando vinieron a hacer la promoción aquí a México, Jessica Chastain y Sophie Turner, pude ver 30 minutos de la película y a pesar de haber visto esos 30 minutos no fue así como, que ama aburrido, los estoy viendo otra vez, o sea creo que sí lograron mostrarnos suficientes, partes importantes pero no toda la trama completa, sí me dejó con ganas de saber cómo se iba a solucionar todo y cuando lo vi me pareció bien, les repito no es una película que logre ser, no sé, hablando de películas de superhéroes, no creo que logre el nivel de Doctor Strange o Capitán América, El soldado del invierno, no está a ese nivel pero me parece que sí está dentro de las, del top 5, de, bueno, del top 3, yo creo que sí la ponen en el top 3 de las películas de X-Men, por la nostalgia y todo lo que conllevó la primera película de Los Hombres X, donde salía Hugh Jackman, es decir, Ian McAllen, todos estos actores con los que empezaron estas, estas películas, yo creo que esa la pondría en número 1 porque también fue la primer película de superhéroes de la época moderna en donde podían utilizar los efectos especiales a su favor, ¿no? porque ya hace muchos años ya había películas de los Avengers o de, donde veíamos a un Hulk que realmente no podían hacer a un hombre supermusculoso y gigante, simplemente era un actor, yo también no recuerdo su nombre, que tal cual lo pitaba de verde y listo, él ya era así como alguien que hacía muchos pesas, entonces no podían sacarle fruto a esos personajes y después cuando hacen la primera película de X-Men, todos estábamos así de, ok, ¿qué es lo que vamos a ver? ¿qué vamos a poder por fin ver en todo su esplendor a estos mutantes? entonces por ese lado me parece que sí es como, entre nostalgia en que era la primer película no había nada como para compararla como ahorita que hay miles de películas de superhéroes que ya lo primero que haces es compararla con alguna otra y decir es buena o es mala respecto a las demás películas, creo que ese es un error que varios cometemos pero yo hablando de un top 3 yo pondría la primera película de X-Men, en segundo lugar híjole, está difícil, no sé si Días del Futuro Pasado, yo creo que sí la pondría Días del Futuro Pasado en segundo lugar y en tercer lugar pondría esta por encima de X-Men Apocalypse y X-Men 2 y 3, creo que sí, este sería mi top 3 a esta entraría en tercer lugar, no sé cuando ustedes la vayan a ver si estrenan el 7 de junio pues aquí en los comentarios de este Facebook Live y cuando lo suba a YouTube ahí me comentan cuál es su top 3 de películas de los X-Men, si les gusta, si no les gusta, mi opinión esto ya saben que es un video muy rápido que aquí les explico lo primero que me viene a la mente después de haber visto esa película, a mí en términos generales me gusta, creo que cumple dignamente no es la mejor película de X-Men, pero sí logra utilizar los elementos que tiene a su favor pues básicamente, a mí sí me gustaría seguir viendo a dos que a través de estos actores interpretando a estos personajes, ya no dependerá de nosotros o tal vez en cierta forma sí, cómo reacciona el público a esta película siento que todavía se le puede sacar mucho más a Phoenix, bueno a Jean Grey en esta parte de Phoenix como les repito, no soy un experto en el cómic, pero creo que cumple dignamente no sé ya ustedes cuando la vean, también lo que siempre les recomiendo a todos es que vayan a ver una película sin ninguna expectativa, traten de ir a verla así sin pensar de que va a ser la mejor película me va a fascinar, porque nosotros mismos nos las arruinamos cuando nos queramos expectativas muy altas y cuando las vas a ver, no es lo que esperas y por eso no te gusta no es porque no sea una mala película, sino porque no es lo que tú esperabas creo que ese es también un grave error que luego cometemos, me incluyo pero bien, yo realmente no me disgustó, me parece una buena película ya saben que después yo voy a subir la reseña completa al canal de YouTube también aquí en el Facebook de Sala 7, voy a estar poniendo toda esta reseña completa ya explayándome mucho más, detallando algunos puntos Mons, gracias a ti por estar aquí viendo esta transmisión en vivo siempre andas aquí al pendiente, muchas gracias ¿qué más? ¿qué más? ¿qué más les puedo decir? esta semana se vienen, bueno, hablando de los estrenos de esta semana se vienen, se acaba de conectar Noé, hola Noé exacto, voy a publicar la reseña, pues ya, porque se estrena este viernes este fin de semana se estrenan varias películas se estrena Dark Phoenix, se estrena una película mexicana que se llama Solteras, que también por ahí voy a subir la reseña esa película me gustó, es una comedia romántica es de esos gustos culposos que yo me daría pena admitir que me gustó es una película que disfruté bastante, a pesar de que el final le falta poder le falta punch, no logra llevar lo bueno que lograron hacer durante el 90% de la película ese último 10% del final, es como un final que te deja un marzalón de boca porque es entretenida la película, la verdad creo que de las últimas películas románticas mexicanas que han salido en los últimos años esta de Solteras me gustó, se estrena también este fin de semana junto con X-Men Dark Phoenix ¿qué otra película se estrena este fin de semana? por ahí las tengo apuntadas, pero no las tengo en la mano a ver, ahorita se los digo ahorita las buscamos rápido pero X-Men es una de ellas yo se las recomendaría sería como una de mis opciones a decir, vayan, disfrútenla, véanla si son fans, puede que también salgan un poquito decepcionados nada más este fin de semana es X-Men Solteras y Corgi que ayer no la pude ir a ver se estrena una película de Nicolas Cage que tampoco la pude ver entonces, bueno, nada más son estas se estrenan este fin de semana Víctor Mola, da tu reseña de Godzilla quiero ir a verla, pero como que ya es predecible de qué tratará sí, fíjate que esta tampoco he tenido oportunidad de ir a verla quiero ir a verla a ver si en estos días, igual y mañana igual y mañana me doy un tiempo me apuro a grabar las reseñas temprano me apuro a editarlas y después voy a ver esa película igual y mañana en la noche después de verla hago un Facebook Live para platicar, ¿no Víctor? para ver, este... porque varios amigos, compañeros de prensa me han dicho que no les gustó yo tengo muchas expectativas de Godzilla de Godzilla 2 el tráiler se ve increíble pero no sé ya luego no sé qué confiar les comento a mí Dark Phoenix sí me gustó y al final de cuentas a varios platicando con ellos decían no, no me gustó pero siento que también es porque esperaban algo más no sé ya saben que entre gustos se rompen géneros y pues ya básicamente esa es mi opinión de, bueno, mis primeras impresiones de X-Men Dark Phoenix que se estrena este 7 de junio este fin de semana vayan a verla y solteras también vale la pena que la vean aunque no parezca a mí me gustó me agradó si la pueden ir a ver y les entretiene ya me contarán en mis redes sociales o me dirán ¿cómo es que te gustó esa película? que seguramente dirán eso pero me entretuvo no sé, no sé qué les puedo decir se me hace como muy ligerita muy auténtica sin pretensiones esas de solteras vayan a verla vayan a ver X-Men Dark Phoenix y ya que la vean ya saben comentan aquí me dicen ¿saben qué? acabo de ir a verla y me gustó o no me gustó estás mal todo pónganlo no importa yo me despido también comenten y díganme si les gustaría que siga haciendo este tipo de videos bueno, transmisiones en vivo aquí en Facebook cuando llegue de ver alguna de las películas o alguna de las funciones de prensa a las que me inviten si les gustaría que yo haga un Facebook Live dándoles mis primeras impresiones para después compartir la reseña ¿cuál es el cast de solteras? el cast de solteras el personaje principal o la protagonista es Cassandra Shangerotti a lo mejor no lo ubican por nombre pero Cassandra Shangerotti salió en Tiempo Compartido esta película que protagonizó Luis Gerardo Méndez ella era la esposa de Luis Gerardo Méndez en Tiempo Compartido ella es Cassandra Shangerotti también sale salen varias actrices conocidas ahorita te digo aquí la tengo Irán Castillo Gabriela bueno Irán Castillo hay todos creo que todos la ubicamos este sale Gabriela de la Garza una actriz que hizo varias telenovelas en Tierra Azteca hay un actor un actor que también ha hecho varias novelas no recuerdo ahorita su nombre la mente pero ese es el cast la verdad es que si si Víctor tienes novia mujer Ligue o algo lleva a ver lleva a verla solteras se va a divertir tiene varias cosas interesantes me gustó este y si no o dile vamos a ver solteras y después este la llevas a que te acompañe a ver Dark Phoenix así una y una la de Páncreas estuvo hermosa así la película de me quiero comer tu páncreas quiero comerme tu páncreas es muy buena película ojalá la hayan podido ir a ver porque nada más estuvo este fin de semana viernes, sábado y domingo que acaba de pasar si con la de Páncreas lloré todos todos lloraron con quiero comerme tu páncreas es una película es una película muy buena estaría 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 bueno que que ganara como mejor película animada creo que tiene lo suficiente como para ganar les digo creo que este año Pixar no trae algo con cual competir Toy Story 4 Frozen bueno que ese es de Disney este Dreamworks tal vez Dreamworks vi el el trailer de esta película animada que trae Dreamworks se llama Abominable creo se ve se ve que trae 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 buena historia es de los que bueno es de los creadores de cómo entrenar a tu dragón cómo entrenar a tu dragón a mí se me hace una muy buena tecnología entonces puede que nos muestre algo interesante a ver a ver qué pasa a ver qué hay por ahí entonces este pues ya este ha llegado el momento de despedirme ya saben aquí comenten qué más les gustaría que les platicara si les gusta que hagan los Facebook Live los Facebook Live Live para practicarles mis primeras impresiones cuando acabe de ver una película como en este caso con Dark Phoenix cuando fue la de quiero comerme tu páncreas díganme díganme si les gusta esto pues podemos este implementarlo ¿no? pues muy bien Mont Mont Natalina gracias a ti también que tengas buena noche que descanses Víctor ya si vas a ver solteras o vas a ver Dark Phoenix me platicas cómo te va y si te gusta si llegas a ver solteras me platicas si te gusta o no este a mí me entretuvo la verdad es un gusto culposo este y pues si todos los que logramos ver la de quiero comerme tu páncreas pues increíble esa película ahí pues ahí está listo yo me despido nos estamos viendo hasta el próximo Facebook Live ¡Gracias!